Desde hace 16 años, la BICU fundó, con la ayuda de algunos colaboradores, el Museo Histórico-Cultural, pensando en que esta sociedad va a cambiar. Y en ese sentido, mantener algunas piezas y objetos históricos significa mantener la historia viva de los pueblos de la costa. Cuenta ese fragmento de la historia. Tenemos diferentes puntos de que prácticamente habla cómo era ese Bluefields desde el tiempo de 1600. Después hay un periodo cronológico que es el periodo de la incorporación británica. Y también nos lleva a ese periodo de la reincorporación. Y por último, tenemos lo que es un Bluefields desde los años 1950 en adelante. Tenemos algunas piezas y objetos que se relacionan con la historia de los pueblos indígenas, pero también con los pueblos afrodescendientes que tienen presencia en esta zona. Aquí lo que enamora y lo que llama la atención a los visitantes es ese periodo cuando hablas del reinado mezquito. Otra cosa pues que te lleva en un flashback cuando tú pensás en aquella época en donde había bastante auge de piratas holandeses, franceses, británicos, norteamericanos. Y también, por ejemplo, aún hay ese recuerdo de Bluefields en el tiempo pasado. Un ejemplo cuando vamos caminando por los sectores en donde están algunas casas coloniales que ellas también tienen una historia para contarnos. Bueno, el local está ubicado aquí en el barrio Pontafría, cerca de Caribbean Dreams. Todo el mundo está bienvenido. No estipulamos un costo para visita. El costo es algo voluntario que pedimos. No estipulamos un costo para visita.